No entiendo cómo fue, cómo llego hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras Mirando al suelo, no te esperaba Que extraña la emoción, que extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta la alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te habré hacer lo suficiente O nos ganó la brisa traicionera Vuelve yo, te espero aquí No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos Aunque en mi calor, nunca dejo esa cama Yo sigo en ella, sigo atrapado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te habré hacer lo suficiente O nos ganó la brisa traicionera Vuelve yo, te espero aquí Yo, te espero aquí ¡Bravo! 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 ¡Es que me emociono! ¡Por favor! Tú cantáis muy bien ¡Coño! Perdón, perdón Pero es que lo hacéis muy bien Lo hacéis muy bien los cuatro ¡Vaya final que tenemos mañana! ¡Vaya final! ¡Qué bonita canción además! Muchas gracias Bueno, si estuviera aquí Manuel Seguro que ya le tendría los ojitos así brillantes Si os gusta Carlos Torres Por favor, votad por él Llamad, enviad mensajes Bajaos la aplicación de la voz Y votad a través de la aplicación Lo que queráis Pero manifestaos ¿Vale? Hablando de Manuel Estoy seguro que si nos está viendo Estará emocionado de lo bien que le has cantado su canción Tengo una cosita para ti de su parte Mira Carlitos, vamos a por ello Que estoy muy orgulloso de ti De todo lo que has trabajado De todo lo que has hecho Que sé que lo vas a hacer como tú sabes Como lo sientes Con tu pellizco Con tu corazón Y creo que con esa verdad Es como mejor se le puede llegar al mundo Así que disfrútalo mucho Se te quiere Y a por todas Bueno, que lo tienes tonto a tu coach Lo tienes tontito Está bien, está bien Estamos trabajando bien Que lo tienes tonto a tu coach Que lo tienes tonto a tu coach